Pokémon. Ash es oficialmente el mejor entrenador del mundo. ¿Y ahora qué? La noticia de resultado del clímax de Pokémon Journeys se extendió como un reguero de pólvora cuando Ash y Pikachu derrotaron dramáticamente a Leon y su Charizard para ganar la final de Master 8 de la World Coronation Series. Después de 25 años largos a menudo frustrantes, Ash ahora ostenta el título de monarca y es oficialmente el entrenador más fuerte de Pokémon, incluyendo cameo de todos los Pokémon que atrapó y se hizo amigo y de todos con los que viajó. Al final de Ash vs. Lion superó las expectativas e hizo incluso los múltiples episodios de recapitulación que estos valeran la pena. Ahora que se ha asentado el polvo del enfrentamiento explosivo, solo queda una pregunta. ¿Ahora qué? Pokémon Journeys se sintió como una gira de despedidas del primer momento, ya que Ash eludió un desafío de gimnasio tradicional en una nueva región para participar en la Serie Mundial de Coronación. En el camino, ha habido innumerables cameos de todo tipo de personajes de sagas pesadas, casi como si Pokémon hubiera decidido que era hora de dar vuelta a la victoria. 132 episodios y contando, después Ash ahora se encuentra en la cima del mundo Pokémon como su mejor entrenador. ¿Hay algo más que Ash pueda lograr? Ash y Pikachu han sido el corazón y el alma del anime Pokémon durante la mayor parte de las últimas dos décadas. Si bien es posible que esto esté a punto de cambiar, no sorprendería a nadie si Ash y Pikachu siguieran siendo el foco de la próxima versión del anime. El problema es que Ash necesitará un nuevo objetivo que no socave la Serie Mundial de Coronación y el triunfo sobre León. Si Ash se dirige a Paldea, la región del enfoque para la Generación 9, como el mejor entrenador del mundo, solo para ir a la escuela y comenzar a coleccionar insignias de gimnasio, e inevitablemente pierde algunas batallas como entrenadores menores, entonces la buena voluntad de la Serie y ganó con Master X será deshecho. A pesar de ser el mejor entrenador del mundo, Ash ciertamente no siente que haya alcanzado su sueño de convertirse en un maestro Pokémon. Poco después de ingresar a la Serie Mundial de la Coronación, dijo que ganar el torneo sería solo un paso más hacia su sueño. Nunca ha estado claro a qué se refiere Ash cuando dice que quiere convertirse en un maestro Pokémon. Nunca ha vivido según el lema original de The Gotakash M. All. Al parecer, convertirse en el mejor entrenador del mundo tampoco lo logró. Ahora que Ash ganó la WCS, la Serie tendrá que dejar más claro su objetivo, para evitar estropear sus logros al reiniciarlo a él, y a Pikachu como siempre lo ha hecho al comienzo de una nueva aventura. Por lo que se ha revelado oficialmente sobre los juegos de la Generación 9 antes de su lanzamiento, se confirma que la región de Paldea no tiene una liga o campeón Pokémon tradicional. En cambio, hay un rango de campeón, y cualquier entrenador que haya completado su desafío de gimnasio y evaluación de campeón puede alcanzar. Tal vez los logros de Ash le permitan saltarse el desafío de gimnasio e ir directamente a su evaluación de campeón, como el tiempo intermedio dedicado a las innumerables otras aventuras que se vivirán en la región de Paldea. Ash expresó su deseo de seguir luchando después de beser a León, pero tal vez el viaje que le espera en Paldea le ofrece un nuevo camino y único, hacia su sueño de convertirse en un maestro Pokémon. ¿Deberían retirarse Ash y Pikachu del anime? No está descartado que Pokémon Journeys y World Coronation Series fuera el canto del cisne de Ash y Pikachu. Mientras la pareja icónica luchaba poderosamente contra León, Pikachu soñaba con el apoyo de todos los Pokémones de Ash, incluido Pokémon lanzados hace mucho tiempo como Pigio y Butterfree, e incluso partidas recientes como Nagandel y Solgeo. Mientras tanto, la serie mostró que todos los compañeros de viaje, desde Brock y Misty hasta la pandilla de Alola, estaban viendo la batalla de Ash. Los interminables cameos del Pokémon de Ash y cada uno de sus amigos se sintieron como un tipo de culminación que solo podría significar el final del tiempo de Ash y Pikachu en el centro de atención. Si el anime alguna vez iba a separarse de Ash y Pikachu, ahora es el momento. Él oficialmente es el mejor entrenador del mundo, lo que significa que le queda muy poco para hacer o lograr que no saque la alfombra debajo de su mayor triunfo. Sería mejor para Ash y Pikachu llegar a la cima en lugar de perseguir interminablemente un sueño vago y ser reiniciados en frecuencia en el camino. No ha habido confirmación de que era un anime de generación 9 en absoluto, pero es más difícil imaginar que la franquicia Pokémon desconecte la serie en larga duración por completo e imaginar que el plan es retirar a Ash y Pikachu. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Bowlet Comic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.